Música Caíste como golpe en las alturas Tiraste solo una en la armadura Ya sabes que me tienes así Ahora a mi me toca fingir Extraño es voltear y ver las horas El tiempo pasa, te demoras Ya sabes que me tienes así Ahora a mi me toca fingir Conoce bien que siento girl Me cura todo el mal de ayer Y si está bien Y tamo que Dejaste marcas en mi piel Morderte luego a por ti girl El miedo se fue No lo voy a buscarte Dino que no se atrae Perdón si estaba lejos No vi pasar el tiempo Yo sé que soy veneno Que me quieres lejos Pero te juro que hoy yo no soy Lo que... Señores ahí estábamos viendo veneno Es el nuevo lanzamiento El nuevo sencillo de Saldaña Music Él es un artista de origen mexicano Con quien vamos a estar haciendo enlace En este momento se conectará con nosotros Para compartirnos más sobre este lanzamiento musical Pero también sobre su carrera artística Hacemos enlace en este momento Y le damos la más cordial bienvenida A Saldaña ¿Cómo estás? Hola, hola Karen ¿Cómo estás? A toda mi gente hermosa de Nicaragua Muy feliz de estar aquí Comenzando esta semana Yo bien contento De enlazarme A la distancia Pero nada Aquí muy feliz Muy feliz de estar con ustedes Qué alegre Coméntame Saldaña Luego vamos a entrar A hablar de tu nuevo lanzamiento musical Pero antes ¿Qué estás haciendo? México está en cuarentena Vos sos de Baracruz, ¿cierto? Así es Acá soy Jarocho Estamos ahora sí que pegaditos al Golfo Básicamente Es una zona que bueno Gracias a Dios Por su ubicación geográfica Pues no nos tocan igual Tantos, tantos desastres naturales Como a veces pasa Pero bueno, ahorita con la cuarentena Pues nada Estamos aquí desde casa Cuidándonos muchísimo Yo incluso pues estoy aquí pegado al monitor Estoy trabajando desde casa Entonces pues Cuidándonos mucho Pues atendiendo a todas las Indicaciones que nos dan por ahí De salubridad Y pues nada Cuidándonos igual a la familia Para precisamente Tomarlo con responsabilidad Y salir lo más pronto posible De esta situación Que bueno Nos tiene un poquito Aislados del mundo a todos Ahora Coméntanos algo De tus inicios ¿Cómo te fuiste incorporando Al mundo de la música? ¿Cuándo empezaste a componer canciones? A cantar? También creo que Iniciaste tocando instrumentos Sí Fíjate que por ahí Comencé bien chiquito Yo tenía como que esta inquietud De comenzar a tocar algún instrumento Yo quería Yo veía a mis amigos Que llevaban guitarra a la escuela Y yo quería aprender Entonces básicamente Pues me pegué ahí Con mi bella madre Que le agradezco la vida entera Porque ella fue quien Me trajo un bajo eléctrico De la Ciudad de México Me metió a la escuela De música Y fue ahí Donde comencé Pues a Ahora sí que comenzar Con estos principios De música Composición Un poco de teoría Y por ahí Yo fui desarrollando Mis gustos musicales Mucha influencia De los que yo traía Desde bien chiquito Me metí a bandas Tuve bandas de música Entonces Siempre como bien pegado A este ámbito artístico A este ámbito musical De a lo mejor De una manera amateura Al principio Pero Poco a poco creciendo Poco a poco madurando Pues nuestras ideas Nuestra composición También cambió Obviamente las vivencias Y pues nada Ahora sí que El año pasado Que fue 2019 Yo igual había dejado Un poquito de lado La música como tal Porque pues bueno Me enfoqué A terminar mis estudios A concluir mi carrera Mi maestría Entonces Prepararme primeramente Como humano Y ya después Pues ahora sí que yo Poder asumir Mi carrera solo Básicamente Pues bueno Obviamente con la ayuda Por ahí de Oge Music Diamond Music Que son empresas Que por ahí Se han acercado a mí Han confiado mucho Desde siempre Y pues nada Ahora sí que arrancamos Con este proyecto Sacamos Veneno Es un proyecto Bien padre para mí Porque pues básicamente Engloba todo lo que Viene siendo el esfuerzo Y capitalizamos por ahí Nuestra experiencia Nuestra influencia musical Queríamos darle un giro También a nuestra música Y pues nada Ahí está el resultado Veneno viene siendo Nuestro primer bebé Nuestro primer sencillo Con el que abrimos Este camino como salvaña Y pues nada Esperando que toda la gente Lo disfrute Lo goce Y pues que se lo hagan Parte de sus vidas Definitivamente Saldaña Yo quiero preguntarte Mira México Es cuna de artistas ¿Cuál es el mayor reto Para artistas emergentes Por ejemplo Porque se enfrentan Tal vez a No sé Hay un país Que hay muchísimos artistas Cada día surge uno nuevo Y es difícil Como de pronto Llegar a ser el boom ¿No? De la música ¿Cuál consideras vos Que ha sido tu mayor reto En esta carrera? La verdad es que Como bien comentas Siempre es un reto Sobresalir en cualquier ámbito Básicamente Nadie te regala nada Y pues la verdad es que Lo que yo hago Básicamente es Enfocar mi talento Enfocar mi pasión Con la gente correcta Trabajar de manera adecuada Con los medios adecuados Por ahí agradecidísimo Por ahí con ustedes Porque también nos abren las puertas Aunque sea en otro país Y siempre ser agradecido Con todas las bendiciones Que te da Dios Y con todo lo que viene siendo El trabajo fuerte Yo siempre soy Partidario de que Cuando tú trabajas duro Haces las cosas honestas Sin meterle el pie a nadie Siempre se te van a abrir las puertas Y por ahí Sí es un poco complicado A lo mejor destacarte En muchos artistas Que llevan a lo mejor Una disquera por detrás O tienen ya Pues un tiempo Una trayectoria Pero lo que yo lo hago Es básicamente Porque me gusta la música Porque es una motivación Que a mí me da todos los días Hacer música Compartirlo Y que la gente También lo reciba De esa manera Y yo creo que así Poco a poco Se van forjando los caminos Y también la gente Va descubriendo en ti A lo mejor Esa autenticidad O esa manera En la que tú expresas Tu arte Y yo creo que siempre Va a haber un lugar Para tu arte En el corazón de alguien Que por ahí Necesite escuchar Una canción O se identificó Con tu trabajo Con tu música Así que pues sí Es un camino complicado Es un camino difícil Pero pues no por eso Le bajamos Y no por eso Dejamos de soñar fuerte Y pues nada Queremos hacerlo Cada vez mejor Para estar a la par De los duros Y también llegar Más allá De lo que nosotros Podemos pensar Definitivamente Una vez que tomas El enfoque Creo que vas por eso Vas por ese objetivo Veneno es el nuevo Sencillo Lo más reciente Que acabas de lanzar ¿Cómo lo estuviste Trabajando? ¿Lo hiciste antes De la cuarentena Para lanzar el video oficial? Sí Veneno Veneno Lo sacamos el 23 de agosto De 2019 Por ahí fue Toda una odisea Armarlo Porque básicamente Como te decía Yo me enfocé En mi trabajo Estaba yo por ahí Un poquito alejado Del ámbito artístico Como tal Preparándome Y también trabajando Mucho para tener recursos Y pues básicamente Yo me acerqué A mis productores Que es Alá Marellanos Josh Royer Que son unos talentosísimos Productores de acá De Veracruz Que siempre han estado Conmigo a lo largo De mi camino Y yo me acerqué A ellos y les dije Hey hermanos Yo quiero hacer Una canción Diferente Quiero a lo mejor Imprimir unos ritmos Que yo traigo Como desde siempre Y que por ahí Siempre he querido Explorar Y pues nada Ahora sí que se sumaron A mi proyecto Me inyectaron muchísimo talento Y básicamente El video se grabó En un día Fue en la ciudad De Jalapa Es una ciudad La capital de acá De Veracruz Lo grabó Cristian Aguilar Que es un filmmaker Que pues ha trabajado Con artistas de la talla De Farruko De Dalex De Larry Over Entre muchos otros Y básicamente Pues él se enfocó En llevar la narrativa Como una especie De relación tóxica Llevada al instinto Como animal En donde la chica Es como una especie De serpiente Fue un proyecto Muy padre En el cual Pues bueno Se sumaron talentos Y personas Sobre todo Unos grandes seres humanos Y pues yo creo Que ese fue el resultado Que sacamos Gracias a Dios Salió la canción Y a los poquitos días Spotify la subió A una de las Playlists más importantes Que es Nuevo Flow Y por ahí Nos agregaron Otras playlists también Entonces creemos Que es un tema Muy especial Al que le metimos Mucho amor Que surgió En tres sesiones Básicamente Y pues nada Bien felices Porque pues la anduvieron Zumbando en muchos antros De acá de Veracruz En México Creemos que también Es un parteaguas Y es una motivante Muy grande Para todos los nuevos temas Que tenemos Y que hemos venido Trabajando Entonces ya queremos Soltar nueva música Y pues de mientras Pues que se envenenen Todos los días Como siempre les digo A toda la gente Que se da la oportunidad De escuchar mi música Pues nada Aquí está Saldaña Para el mundo Y pues nada Ahora sí que veneno Veneno de Veracruz Para el mundo Hay que envenenarse Envenenarse de amor De buenas energías De mucho optimismo Vamos a finales Vamos a ir finalizando Ya la entrevista Saldaña por Factor Tiempo Me dicen por aquí Que si apoyas A Chivas o América Guau Fíjate que es una Es una situación Ahí complicada La verdad es que Son dos equipos Yo creo que Más populares Aquí en México Están los americanistas Están los de Chivas Que juegan con puro Mexicano Yo creo que Me inclinaría Más por el lado De las Chivas Pero yo soy Jarocho Yo soy de Veracruz Acá hay un equipo Que se llama Tiburones Rojos Y yo ahora sí que Soy aficionado a morir Ahorita hay unas situaciones Por ahí extrañas Pero bueno No nos ha ido del todo bien Pero nada Jarocho hasta morir Bueno yo creo que Uno siempre tiene Su inclinación Saldaña ¿Cómo te podemos seguir En tus redes sociales Y por supuesto Para poder escuchar tu música? Claro, claro Me pueden encontrar En todas las plataformas digitales La que más les guste Como Arroba K Saldana Music Soy saldaña Para el mundo Pero bueno Mis redes son Arroba K Saldana Music Y pues nada Síganme en Spotify Estoy como saldaña En YouTube Está el video Pueden buscarlo Como veneno Saldana Y ahí se pueden Envenenar todo el tiempo Mándenme un mensajito Díganme ¿Qué les pareció? Yo ahora sí que Abierto a todas las sugerencias Y pues nada Aquí estoy para todos ustedes Muchísimas gracias Por el espacio Por el tiempo Y pues por tan calurosa Bienvenida como todos Todas las veces Bueno esperamos que vengas Pronto a darte una vueltecita A hacer un concierto a Nicaragua Cuando todo esto pase Aquí te esperamos Definitivamente Yo encantado No, no Nicaragua ya se volvió Uno de mis lugares Que sí o sí Tengo que ir a visitar Y pues nada Yo súper contento Porque la verdad es que Los nicaragüenses Pues me han brindado Al día de hoy Un cariño muy especial Muy bonito Y pues nada Es una motivación Para mí también Que termine todo esto Ir a comernos todos De sus lugares Saldaña Estaremos pendientes De tus redes sociales Señores Ahí estábamos Haciendo enlace Hasta México Con Saldaña Él nos compartía De su música Usted puede escuchar Sus buenos temas musicales En plataformas Como Spotify Instagram Y bueno YouTube En todas partes Ahí lo encuentra Como Saldaña Music Mientras tanto Vamos a irnos A una pausa comercial Vamos a regresar Con mucho más De su revista De Sol a Sol Como golpe en las alturas Tiraste solo uno en la armadura Y sabes que me tienes así Ahora a mí me toca fingir Ahora a mí me toca fingir Conoce bien que siento girl Me cura todo el mal de ayer Eso está bien Estamos ok Dejaste marcas en mi piel Cuéntatelo a por ti girl El miedo se fue Camino ¡Suscríbete al canal!